La educación, el buen ejemplo y la disciplina del hogar de Rosa Janet han sido claves para su hijo Axel, quien con solo 16 años ya crea una empresa de papas fritas como proyecto de grado. Es técnico y se está profesionalizando como ingeniero sanitario. Desde que Axel es muy pequeño, desde que inició su estudio, siempre ha sido de los mejores estudiantes del colegio. Siempre ha ocupado el primer puesto, se ha caracterizado por ser muy aplicado, muy responsable. Rosa, beneficiaria de Más Familias en Acción, es madre líder de la localidad de Kennedy y se siente orgullosa por los logros de su hijo. Cuando estaba en primero bachillerato, por su excelente rendimiento académico, lo pasaron a segundo bachillerato. He recibido en cuarto y quinto de primaria medias becas, he recibido varios diplomas de excelencia académica, un premio de mejor IFRS. El año pasado que me gradué, ya que ocupé el puesto 13 a nivel nacional en esta prueba. Y es que el éxito de Axel no es casual, es disciplina y trabajo. Me despierto faltando un cuarto para las 4, me alisto, en el SENA estudio de 7 a 12 y media, luego cojo el bus que me deja en la universidad distrital, estudio y llego acá aproximadamente a las 8 de la noche o a veces hasta las 11. En la universidad distrital y siguiendo los pasos de su madre, quien es tecnóloga sanitaria del SENA, Axel estudia ingeniería sanitaria con el apoyo de jóvenes en acción y tiene aún más metas. Y ya más a futuro, luego de hacer esta excelencia académica, de participar en un grupo de investigación, lograr que me den el 50% o más de beca en esta universidad para hacer un posgrado. Aparte de buen estudiante, Axel es el apoyo de Rosa para todo en el hogar. Ayuda en los quehaceres, a su hermana, es el orgullo de la casa. Es que todos me dicen en la empresa cuando yo voy a la entrega de boletín, ellos me dicen, pero no llego caminando, sino levitando. Pues por eso, porque es muy orgulloso uno de recibir buenos, que hablen muy bien del hijo de uno. Axel es ejemplo para los jóvenes y por eso los aconseja para que, como él, cumplan sus metas y salgan adelante. Uno tiene que, debe mantener una disciplina para lograr alcanzar las metas y los propósitos que uno tiene en la vida.